Los negocios. Y por supuesto que cumplan los propósitos para este año. Que mira, pues, este, empieza a tambor batiente. Híjole. Y pues, a todo lo que dan. A todo, Mauricio. Empezando con todo. O sea, ahora sí que ni a Melón supo este pequeño reposo que tuvimos los mexicanos. Y yo creo que también el mundo. Y, bueno, ahora sí que el arribo del señor Joe Biden y el señor Justin Trudeau. Lo estuvimos comentando en redes sociales a lo largo de la semana que está terminando. De que se iba a realizar en el AIFA. No estaba muy definido. Eso se supo por ahí de las dos y media de la tarde. Se definió por ahí de mediodía del miércoles con el canciller Marcelo Ebrard. Por supuesto, de por medio estuvieron los servicios secretos de los Estados Unidos. Pero más allá del evento simbólico, políticamente importante. La captura de Ovidio, que esa no solamente es simbólica. Pues, el contenido de la reunión, Jaime. Yo estoy seguro que en la conferencia y con la comunicación a medios que se va a dar el mismo miércoles de Palacio Nacional, previo a los tamalitos de Chipilín, que seguramente va a disparar el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestro dinero, porque es dinero de los contribuyentes, ¿no? Para ser, para ser franco. Y resulta, resulta que vamos a escuchar palabras diplomáticas, buenos propósitos. Se va a hablar de Nesharing, se va a hablar del propósito de lograr una América integrada, segura. Lugares comunes que ya conocemos, que qué bueno que se mantengan en ese tono diplomático. Buenos deseos, abrazos. Sin embargo, en lo privado, obviamente no lo vamos a saber tan de pronto, se irá ventilando a lo largo de los días. Pero con toda seguridad, el hecho de que venga, por un lado, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, la señora Gina Raimondo, y por otro lado, Marinec, que es la encargada de Comercio Internacional de Canadá, pues habla de que más allá de la parte protocolaria, diplomática, va a haber uno que otro jalón de orejas y más de una presión. Sobre todo por los temas, sabemos los ríspidos, que son los temas tanto de energía en la parte eléctrica, en la de suministro de hidrocarburos, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con, pues nada más ni nada menos, que con el maíz amarillo y blanco de origen genéticamente modificado o transgénico. Va a ser una situación que seguramente, Raquel Buenrostro, pues ahí es donde vamos a ver hasta dónde se pudo avanzar, qué pudo avanzar la señora Buenrostro, en evitar que lleguemos a un panel de controversias, que las consultas realmente maten, que lleven a México a tomar una posición alineada dentro del estricto del T-MEC, no creo que Estados Unidos y Canadá se van a alinear a lo que va a decir México. Vamos a ver ahí hasta dónde estiró la liga, o si ya no estira, o si ya se distendió la liga. Esa yo creo que es la parte medular en términos económicos de esta reunión, y también la migración, mi amigo, porque ya tienes la cifra final de cuánto fue lo que enviaron los paisanos aquí a nuestro país. No, pero me imagino que la cifra debe ser récord, Mau. 58 mil, más o menos millones de dólares. O sea, ya de petróleo ni hablamos, de turismo ni hablamos. No, este es junto con lo que podemos decir comercio exterior, es la principal fuente de divisas de nuestro país. Qué cosa, eh. Digo, la verdad a mí no me enorgullece nada. No, para nada. Hay quienes lo presumen, hay quienes lo presumen, pero detrás de cada dólar hay historias desgarradoras, hay dolores, hay familias rotas, hay sufrimiento, hay discriminación. Hay abuso, hay muchas cosas negativas. Sí, no, no, no es bonito, eh. No, no es así como, ay, sí, miren, un éxito. No es un éxito, sé, eso hay que tenerlo muy claro. Pero mira, aquí hay dos proyectos o tres proyectos que pretenden ser como una barrera para la migración, porque también hay migrantes centroamericanos, sudamericanos, del Caribe, que por cierto, pues Biden hacía la suavecita, ya nos dejó ir 30 mil exiliados que no van a recibir hijos por mes. Por mes los van a mandar a México. Y pues vamos a tenerles que de entrada asistir con ayuda humanitaria, que va a costar. Sí, claro. La gente come, y si se le va a capacitar, eso cuesta, y también va a costar en su momento su reinserción a actividades productivas en nuestro país. Ojalá que así sea, y eso es bien aceptado. Pero bueno, vamos a ver dónde saca la lana. La cuestión, amigo, está en que dos proyectos estratégicos, tanto el Tren Maya como el propio Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, están metidos en una bronca, en una bronca, este, pero por la propia 4T, por los propios integrantes y grupos de apoyo locales y sindicales, como la CATEM, esta central autónoma de trabajadores de México, que encabeza Pedro Haces. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Por qué? ¿Qué crees, mi estimado? Bueno, el balasto, la piedra esta que se utiliza para las vías del tren en ambos lados, va a empezar a llegar de Cuba. Va a llegar de Cuba. ¿Y sabes por qué? Porque sale más barato. Traerlo de Cuba, picarlo en pangas, transportarlo luego de los puertos a los puntos de trabajo, porque los sindicatos de transporte, los ejidos, los municipios en la zona de Oaxaca, a Chiapas, piden tal cantidad de lana, secuestran personal, detienen camiones. Y estoy hablando de organizaciones afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de líderes sindicales, sociales, comunitarios, que han apoyado a la Cuarta Transformación, se están bloqueando. Híjole. Oye, Mau, nos quedan dos minutos y no quiero dejar pasar Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación. Bueno, y después te hablo rápidamente de CONAFE, que es una tasca del Consejo Nacional de Educación. Bueno, pues mira, vamos a ser francos, vamos a ser honestos. Los 816 millones de pesos es una lana para apoyar en parte a los 8600 trabajadores de Mexicana de Aviación que han estado 12 años en la calle, literalmente, porque el señor Gastón Azcárraga literalmente los asaltó, literalmente los defraudó. Y pues la cuestión está en que estos triques, son triques, la marca ya no tiene gran valor, tal vez. Bueno, hay un refresco que se llama La Mexicana, ¿no? Digo, por ejemplo, esa ya la sabemos. El asunto es, esto finalmente solamente representará por ahí de menos de 100 mil pesos para cada uno de los trabajadores en promedio. Ojalá que los puedan aprovechar en proyectos productivos. Pero la aerolínea como tal, a lo mejor se llama Mexicano, no, a lo mejor ya tenemos el título, independientemente de cuánto valga o no valga, yo creo que no vale los 400 millones de pesos que se le ha ofrecido. Pero aquí es importante mencionar, mi queridísimo Jaime, ¿qué tipo de aerolínea quiere hacer el Estado? Y segunda pregunta más importante, estamos dispuestos, y se lo pregunto a los legisladores y a los votantes, de que si vamos a utilizar los escasos recursos presupuestales del país para apoyar un transporte que mueve al 3% de los mexicanos. Sí. A lo mejor se quiere trasladar al 6%, pero ¿y qué va a pasar con el otro 94? ¿No sería bueno mejor apoyar líneas de autobuses, líneas de transporte seguro en las carreteras? Ese es el punto, mi queridísimo. Pues Mau, te abrazo, te deseo un excelente 2023, tenemos que despedirnos, Mau, gracias por todo. Ya te platicaré de esponaje. Órale, adiós. Bye.